Servicio al cliente, emprendedurismo, plan de negocios y manipulación de alimentos son diferentes cursos que se brindan en la Casa de la Mujer en Pérez Ceredón en este 2019. La intención es brindarles opciones a las mujeres para que puedan salir adelante. Eso sí, esos cursos sí tienen un costo. Estamos con unos cursos que hemos acreditado con el INAH, entonces estamos capacitando en servicio al cliente, emprendedurismo, plan de negocios, manipulación de alimentos, esos tienen un costo porque hay que pagar la profesora que viene a darlos, entonces es un costo simbólico, sin embargo es para cubrir esos gastos mínimos. La intención es brindar esos cursos cada dos meses. Ahorita puede ser como unas 100 personas al día de hoy quizás que hemos atendido. ¿Cuándo empezaron? Es que ha sido como paulatino, ¿verdad? En enero empezamos con las terapias y los cursos tenemos ya, no sé, como desde febrero de haberlos iniciado. ¿Y hasta cuándo se extiende? Vamos a tratar de darle un seguimiento hasta octubre, o sea, de ir abriendo cada dos meses, digamos, así hasta como más o menos el mes de octubre. En este lugar también continúan con la atención psicológica. Y la atención psicológica que es gratuita, ¿verdad? Esa sí está durante todo el año, estamos atendiendo mujeres con problemas variados, ¿verdad? Situaciones familiares, violencia intrafamiliar, víctimas o sobrevivientes de abuso sexual en la niñez y cualquier persona que esté interesada, mujer mayor de edad, lo único que debe hacer es venir a nuestras instalaciones y con muchísimo gusto nosotros las atendemos. En la Casa de la Mujer continúan trabajando en diferentes iniciativas para apoyar a las mujeres.